El gobierno chino vino a explotar y está siendo tanco abierto encima de los centros educativos. Como los padres, le pedimos a Chinalco que no haga voladuras en hora escolar. No sé, se comunicaron con el gobierno y el gobierno, el presidente, saca una ley de emergencia, la 095, donde ya nos declara Morocoche en emergencia, pero no en emergencia por catástrofe de humanidad. ¿El 095 es un decreto ley? Es un decreto que sacan. Ya, declarando la ciudad de Morocoche en emergencia. Y con esto nos quitan educación, nos quitan salud, nos quitan la comisaría. ¿Cuántos niños hay en el colegio? En el colegio hay inicial, primaria y secundaria, aproximado a más de 800 niños. Morocoche no es tan grande. ¿Cuánta población son totales? En la población somos 523 pobladores. Entonces, Morocoche siempre ha sido así, nunca hemos tenido más. Y con todos los trabajadores que vienen de afera, ya pues llegamos a más. Pero población que tenemos vivienda, que vivimos permanente, estamos en alrededor de 500 a 700. Y a los restos sobrantes, la empresa ha hecho una nueva ciudad llamada Carhuacoto, al pie de la laguna Huascacocha. Al pie de la laguna Huascacocha, al pie de la laguna Huascacocha, al pie de la laguna Huascacocha, y al pie está Carhuacoto. Ahora Carhuacoto está hecho en una zona, han tapado un río o pedal, han construido ahí una supuesta nueva ciudad, una nueva Morococha. ¿Y los niños en estos momentos, dónde están estudiando los niños? No están estudiando, por eso están acá. ¿Y los profesores, el personal administrativo? Nos ha quitado el gobierno y al Ministerio de Educación. O sea, como le digo, la empresa china viene, y como nosotros no queremos irnos donde ellos nos quieren mandar porque no nos presta seguridad, encima nos quieren dar dos casuches, una construcción de 40 metros cuadrados. Yo en mi casa tengo mucho más, yo vivo en Morococha 20 años, tengo cuatro cuartos más un patio, y me quieren dar dos en Carhuacoto. Encima las casas están rajadas, se honguean, está toda una estructura mal hecha. ¿Les han construido una nueva ciudad? Una nueva ciudad, pero súper mal hecha. Las casas están rajándose, hay filtración de agua, los colegios y las escuelas están filtrando agua. Es cabente y se nota la filtración de agua. Pero sin embargo, Ollanta quiere que ahí mandemos a nuestros hijos. Dígame, pero ustedes se han puesto firmes para que la mina no empiece a operar ahí, o usted está de acuerdo para que opere y si le dan las condiciones para que se puedan retirar a otro lugar, ¿se retira? Nosotros le dijimos sí a la inversión. Nosotros le dijimos a un principio sí a la minería, pero queríamos un resaltamiento justo y digno, que respeten nuestros derechos. Mientras que la empresa Chinalco no lo hizo. Cuando le dijimos que nosotros no queremos ir ahí porque está agua, queremos nosotros elegir el lugar. Nos metieron policía, vinieron dos o tres de la mañana a trasladarse al colegio, la escuela, el jardín. Pegaron a muchas madres, nos golpearon, nos agredieron. Se llevaron los útiles que nosotros como padres compramos. En mi caso soy padre y madre. ¿Quiénes hicieron eso? Con la empresa Chinalco. ¿Con quiénes? Confabulado con el Ministerio de Educación. ¿La policía qué dice? Vienen policías pagadas por la empresa, nos mentan la madre, nos agreden. Morococha está siendo militarizada y pisoteada por los policías. Pero esto no es una lucha de ahora, de hace tiempo, ¿no? Se formó un frente de defensa, estaba el alcalde, han hablado con congresistas. ¿Qué pasó? Mira, el congresista Pariona vino a Morococha, muchas madres, le pedimos de rodillas, lloramos ante él y él nos dijo que nos iba a apoyar, pero sin embargo nos traicionó. Es que Chinalco, el gobierno chino tiene dinero y con el poder del dinero pues compra conciencias, gobiernos, jueces. Si el mismo presidente de Atumala le ha comprado, ¿por qué dijo esto? Porque hay cinco minerales que van a salir del megaproyecto Toromocho y no ha sido declarado en el Perú que va a salir. O sea, van a salir cinco minerales ilegalmente. ¿Qué están explotando ahí? Y esto va a perjudicar no solamente a Morococha, sino a todo el Perú. Incluso el tajo abierto va a perjudicar a Lima. ¿Por qué están explotando ahí? Ahí Chinalco hace ver que solamente está sacando cobre y plata. Y eso no es cierto. ¿Qué sacan? Allí hay mercurio, hay uranio, hay oro, hay polipileno. Señor, una pregunta. ¿Afeita al medio ambiente como usted lo mismo lo ha dicho, que Lima también puede ser afectada? No, es que puede ser. Va a ser afectado. ¿En qué manera? Porque por la contaminación de los ríos. El relave, ellos lo botan. Y ahora miran, han entrado a abrir el tajo abierto a hacer voladuras. Y ni siquiera son capaces de ser conscientes de primero sacar los hechos. O sea, ya que encima todo está pisoteando. O sea, el gobierno chino hace lo que le da la gana. Y por eso es que también estamos acá. Señor, pero usted sabe que la constitución le da un candado. Le beneficia a las empresas transnacionales para que puedan acá pedir concesiones. Y los gobiernos, en este caso como ya en tu mala, se sienten secuestrados por los grupos de poder económico. ¿Son conscientes ustedes que se debe cambiar la constitución? Exacto. Nosotros quisiéramos que cambien esa constitución. ¿Por qué? Porque somos peruanos. Morococha es del Perú. Morococha es un distrito que le ha abierto las puertas. Pero sin embargo, ¿qué hacen? Pisotean nuestros derechos, nos quitan la educación. Y eso no está agarrado al gobierno. Ahora, con ese 055, nos quiere votar. Es una carga para decir cosas. Ya ni en casa ni quiere dar. El derecho a la propiedad. Tengo mi vida. Vivo 20 años en Corococha. ¿Cómo se han organizado, señor, de veces atrás, años, para poder defender sus tierras, ustedes? Hemos confiado en el alcalde que está haciendo gestiones y gestiones. Que nada, y al no hacer nada, nos hemos organizado con el Frente de Defensa. Y ahora estamos acá con el Comité de Lucha, acompañado de nuestros hijos. Le pedimos al gobierno que por lo menos este año nos dejan estudiar. Que nos dejan estudiar. Que nuestros niños son peruanos, tienen derecho a estudiar. ¿Acaso a Ollanta se le olvidó que los niños de Morococha son peruanos? ¿Acaso en la constitución política no dice que todo niño peruano tiene derecho a una educación pública gratuita? Lo dice bien, claro, gratuita en el Perú. ¿Están solicitando ustedes al gobierno de Iván Tumala que restituya o que devuelva el servicio educativo y también que regresen los profesores a Morococha? Sí, que nos restituyan los profesores que vuelvan a Morococha. Está bien, tenemos un conflicto social. El conflicto social puede esperar hasta que solucionemos los adultos, pero que no se metan con nuestros hijos. Nuestros hijos dejaron de estudiar. ¿Acaso no es fácil como dirigente decirle a un niño que el gobierno ya no nos va a devolver la educación? ¿Qué diciendo volvemos? Tengo un hijo que me dice, ¿Pami, nos va a devolver mi jardín? Lamentablemente, pues el poder del dinero es mucho, es demasiada influencia con el poder del dinero. Nosotros no tenemos dinero, por eso es que nuestros niños a veces están comiendo dos veces por día. Hay días que ya no han estado comiendo, por eso hemos empezado a buscar el apoyo de Lima. ¿Desde cuándo están acá en Lima? Estamos desde el día miércoles ya. Pero hay un apoyo de acá en Lima en colaboración con ustedes para que puedan alimentarse a los niños, ¿no? Recién hemos empezado a pedirlo el día sábado, porque hasta ese día hemos estado solicitándonos nosotros por nuestras cuentas, pero luego ya nos quedamos sin dinero acá en Lima Cuesta para movilizarnos. Hay madres que están con cuatro o cinco niños, entonces ya no se nos ha acabado el dinero. Y por eso ya nuestros niños el viernes durmieron sin comer. Ayer iban a dormir sin cenar, pero gracias al Comité de Frente de Defensa de Carabarillo nos trajo la cena, cenaron los niños y estamos así en una situación difícil. Los niños y nosotros estamos durmiendo en un piso donde Fonavi nos ha facilitado su local, porque si no fuera por Fonavi estuviremos durmiendo aquí en esta plaza. Señora, ¿qué usted le pediría a la gente o al pueblo acá de Lima, a los periodistas? Yo le pediría que tomen conciencia, que vean que no solo Morococha va a ser afectado con esta misma, va a ser afectado todo Lima, va a ser afectado los ríos, va a ser afectado el medio ambiente. Todos los países cuidan su medio ambiente, menos Perú, le montan pepino a este gobierno, lo que pasa. Señor, ¿ustedes tienen conocimiento que en Cajamarca se está librando una lucha tenaz contra el gobierno? Cajamarca ha demostrado al Perú y al mundo que las rondas organizadas han hecho retroceder al gobierno, en el caso del proyecto Congo. ¿Qué conocimiento tiene usted de ese pueblo que lucha? Porque acá yo veo más mujeres que hombres. ¿Están organizadas verdaderamente para usted hacerle frente a Chinalco y también a este gobierno de Vientumala? Sí, pero nosotros somos madres de familia que vinimos con nuestros hijos a luchar. Por decir mi caso, soy madre soltera. Mi esposo falleció en la vida, me quedé sola con mis hijos. Y muchos de nosotros somos padre y madre. Es por eso que quizás han tomado nuestra debilidad y pretenden pisotear nuestros derechos. Porque quizás piensa el presidente que ahí no hay muchos hombres, más son mujeres. Pero este se equivoca. Las mujeres somos fuertes y estamos dispuestos a dar nuestra lucha. Si he de dar mi vida por defender la educación en Morococha, he de hacerlo con gusto. La señora David Geredia quiere ser presidente de la República según las encuestas salen. Es mujer, igual que usted. ¿Usted estaría de acuerdo con una candidatura de la esposa del presidente Vientumala? Sí, su esposa. Sí, ella es la que gobierna. Mira, Ollantumala está en su casa, quizás cocinando, como nosotros le decimos. Las minas están gobernando en el Perú. ¿Quién fracasa y quién pierde? Es el pueblo peruano. Ollanta cocinando las minas, gobernando, fracaso para el Perú. Y su mujer es lo mismo. Muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Aida Gamarra Sánchez. También es parte del Frente de Defensa. Soy del Comité de Lucha. Hay un Comité de Lucha.